las carteles, las carteles no enviaré ¿qué es lo que? ¿lo que tiene estas carteles? ¿en un sábio? ¿y la me rodeado? ¿sabes tú? ¿es una guapo con el tallero? ¿y es una guapo? ¿y es una guapo que ya está ahí? ya me la usted ¿es una guapo que está? ¿es una guapo que está ahí? ¿y está ahí? ¿es una guapo que está ahí? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Pone vasos! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Muy bien. Muy bien.